La respuesta se la está dando el pueblo, señor Merino. Y más aún cuando nombra como presidente del Consejo de Ministros al señor Flores Araos, que es como volver al pasado, a la política tradicional. Y que veamos que sus primeras declaraciones es donde dice que se va a permitir una segunda oportunidad a las universidades que no han sido licenciadas. Entonces ya se pone en peligro a la reforma universitaria, a la calidad educativa. Como ciudadano no voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica, voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones. No lo queremos, no me representa, yo no he votado por él. ¡Policía, escucha, y un recuerdo de lucha! ¡Policía, escucha, y un recuerdo de lucha! ¡No le pare, no le pare, no le pare, no le pare, vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro! ¡Vamos, gente, vamos marchando! ¡No le pare, no le pare, vamos a vivir! ¡Vamos, gente, vamos a live! ¡Vamos, gente, vamos a vivir! ¡Vamos, gente, vamos a vivir! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Ábrete! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos!